Antes de que vaya para la televisión, Damián, lindo resultado el tuyo, ¿pienes que felicitaciones? ¿Qué tal? Bueno, gracias, contento por haber recuperado el nivel, no venía haciendo esquivo en algunos momentos del año, pero bueno, apareció otra vez esta última carrera, lástima, no es el resultado como equipo que queríamos, pero bueno, todavía hay una final mañana y ojalá Mediarrenau se pueda llevar con el campeonato. En un momento muy firme los dos, Leo y vos, y después tu segunda vuelta que es muy buena. Sí, la última vuelta la pude terminar de pulir, ¿quedó bien Ángel? O una vez más, perdón, la última vuelta la pude terminar de pulir y salió buena, hoy se ve que Chevrolet ha encontrado un salto, metió dos autos dentro de los tres y bueno, nosotros simplemente no tuvimos, me parece, la velocidad. Gracias, Damián. Gracias a vos.